El Banco Central inició la séptima semana económica y financiera, la cual se realizará de manera virtual hasta el próximo viernes, y en la que participarán varias instituciones bancarias. El gobernador del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdés Alviz, anunció la elaboración de una estrategia nacional de inclusión financiera que será debatido durante este evento. Se trata, como bien saben, de un encuentro multidisciplinario en el que niños, jóvenes y adultos comparten los beneficios de la educación económica y financiera, tema principal de Aula Central, el programa de responsabilidad social institucional de nuestro Banco Central. Explicó que entre los primeros estudios se realizó la primera encuesta nacional de inclusión financiera de cobertura en todo el país, con la que se obtuvieron resultados sobre la tenencia y uso de los productos financieros, la forma y la frecuencia en que son utilizados los destinatarios de las remesas, a través de las cuales entidades y en qué proporción se reciben, así como otros elementos de interés.